Vamos, 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 chavales, bien. Los primeros 15 importantes. Seamos inteligentes, inteligentes, muchachos. Seamos inteligentes, ¿de acuerdo? Somos un buen equipo, no lo olvidéis, chicos, un buen equipo. Sabéis, estamos bien, vamos a estar bien. Confianza, chicos, confianza máxima. Hablamos, compañeros. Mucha confianza en todo lo que hagamos. No nos precipitemos, compadre. Calma. Es el primer pase de seguridad. Venga, 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 chicos.